Hola a todos y todas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Battlefield Hardline, una nueva guía de armas y bueno, en el día de hoy tenemos un rifle de combate, la SCAR-HD de la clase de especialista que en un principio tendremos disponible en el bando policial después de pagar su precio de 26.400 dólares. Empezaremos hablando como siempre de sus números y en la parte final del vídeo de los accesorios que yo os recomiendo y que creo que mejor le van a este arma. Así que nada, sin más, la cadencia de este arma son 625 balas por minuto, una cadencia bajita pero bueno, la línea general de todas las armas de esta clase, una velocidad de bala de 410 metros por segundo y una distancia total de llegado de la bala de 615 metros. El daño máximo que tendríamos sería el típico también de estos armas, daño máximo 43 hasta los 20 metros donde iría disminuyendo hasta situarse en un mínimo de 25 a partir de los 50 metros. 43 de daño máximo, 25 de mínimo, por lo tanto a cortas distancias hasta los 20 metros mataríamos de 3 balas y iría disminuyendo hasta situarse en un máximo de 4 balas con estos 25 de daño. El cargador también es típico de esta clase, cargador pequeñito, 20 balas más una en la recámara y la recarga, tendríamos una recarga bastante rápida en la línea general de este tipo de armas, con las 1,9 segundos la recarga corta con balas en el cargador y la recarga larga con 2,4 segundos con el cargador totalmente vacío. Lo dicho, la línea general de este tipo, de esta clase de armas, recarga rápida para un cargador pequeñito. Y por último tendríamos el retroceso, que bueno, vertical tenemos una patada considerable de 1,1 y horizontalmente izquierda-derecha tendríamos 0,2 izquierda y 0,3 a la derecha. La verdad, horizontalmente es muy muy asequible, pero eso sí, verticalmente pega una patada bastante fuerte. Y por último anotar un multiplicador de primer disparo, que apenas notaremos de 1,1. Y bueno gente, ahora nos vamos a la parte de los accesorios, lo que yo he estado usando y os recomiendo. Y bueno, en la boca, en el cañón le pondría un compensador. El compensador es un accesorio que no suelo utilizar demasiado, solo puntualmente en algunos de estos rifles de combate que tienen mucho retroceso vertical, porque ya sabéis que el compensador, pues bueno, tiene el handicap, un gran handicap, que es que le añade un poco de retroceso horizontal, concretamente un 17% de retroceso horizontal es lo que le añade. Pero bueno, que hemos visto que tiene un retroceso horizontal bajito de 0,2 y 0,3, así que yo creo que merece la pena rebajar en 40% el retroceso vertical de 1,1, que la verdad es bastante alto. Yo creo que merece la pena en esta ocasión, pues bueno, sacrificar un poco horizontal que apenas se nota realmente al uso. Y en el asa, pues bueno, le colocaría un asa vertical para tener un poco más de movilidad al disparo en movimiento. Y bueno, como tercer accesorio, aunque no aparezca aquí en pantalla en el rótulo, porque siempre os pongo el cañón y el asa, en esta ocasión el ascarache está disponible en el tercer accesorio la culata. La culata es un accesorio que no está disponible para todas las armas, solo para algunas, en esta concretamente viene. Y bueno, pues yo se la suelo equipar. Lo que hace la culata es lo mismo que hace el asa angulada. Le reduce el retroceso del primer disparo un 33%. En este arma, la verdad, no es demasiado necesario. Por eso no pongo el asa angulada en la parte del asa, porque bueno, tiene un retroceso del primer disparo, igual que el resto. Pero bueno, como un extra, ponerle la culata tampoco, pues bueno, no le hace mala daño tampoco el primer disparo que esté un poco más quietecito. Así que bueno, resumiendo un poco, yo le pondría compensador, asa vertical, culata y bueno, pues mirilla la que queráis. Y bueno, la escarache, no me parece mal arma, pero bueno, yo personalmente me quedo con su competidora en el bando criminal, la SA58, que está la guía por el canal también, si acaso os dejaré un link por alguna parte aquí del vídeo. Que bueno, tiene un poco más de cadencias, 25 más de cadencias, 650 y tiene doble velocidad de bala. Bueno, yo personalmente me quedo con ese arma. Y bueno, esta escarache yo creo que puede ser la tercera opción dentro de estos rifles de combate que hay disponibles en el juego hasta el momento, después de la que hemos hablado de SA58. Y la FN Fall, la cual yo no he probado aún, pero bueno, he visto sus números y realmente parecen muy interesantes y tiene que ser un gran arma. Así que nada, hasta aquí esta guía de la escarache, espero que os haya gustado, nos vemos en un próximo vídeo amigos, un saludo a todos, hasta luego, adiós. Chau!